El Congreso Anual de Aprecid, la Asociación de Productores de Siembra Directa, se va a realizar este año en la Ciudad de Buenos Aires. Después de varios años en que se efectuó en Rosario, también pasó una vez por Córdoba y ahora este año tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Paola Díaz, que es una de las responsables de la organización del gran evento, esto le decía a Agroverdad cuando se efectuó el lanzamiento del Congreso. Paola Díaz, como responsable del Congreso de Aprecid que se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires, las cartas están echadas, ya está oficialmente lanzado. Ya está, ya revelamos el lema, que todo está conectado. Primero les agradezco que se hayan venido a la Expo Agro a cubrir el evento. Y sí, los esperamos ahora el 7, 8 y 9 de agosto en la rural de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La primera vez que el Congreso va a esa ciudad. Ahí vamos a ir sobre el tema de la apuesta de ir a Buenos Aires. Me quedo con el lema, todo está conectado. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Por qué? Foco en eso. Bueno, este año hicimos la generación del lema de una manera distinta a la que veníamos trabajando. Contratamos una agencia creativa que pensamos al principio en Equipo Congreso, que es el equipo que organiza el Congreso y que me toca, digamos, estar al frente, que iba a ser un trabajo de la agencia te trae un lema y vos lo adoptás, le decís que te gusta o no. Y nos tocó que no fue así. La agencia nos hizo como un psicoanálisis a la institución, nos hizo varias preguntas y a raíz de todas esas preguntas, de por qué estamos en la institución, qué queremos hacer, cómo nos relacionamos con los otros, qué nos motiva a participar y a cada vez aportar más a la institución, salió el lema de todo está conectado. Bueno, ahí estabas explicando en el lanzamiento que la metodología de trabajo se va a replicar con ejes de laburo de trabajo divididos sobre los cuales van a haber actividades específicas. Exacto. En realidad lo que hicimos, o como yo expliqué en el lanzamiento, lo que hacemos o lo que veníamos haciendo es que el contenido lo organizábamos desde la institución y hacíamos consultas hacia afuera, pero siempre el contenido era propuesto dentro de la institución. Este año no fue así, lo estamos haciendo de otra manera. Para cada uno de los sub-ejes, que son 12 sub-ejes, lo que hicimos es convocar, de acuerdo a la temática, distintas personas de INTA, CONICET, estuvo por ejemplo en Agroecología Proyungas, de Nature Conservancy, inclusive había un médico en ese eje y lo que hacíamos era intercambiar los puntos de vista y entre todos generar lineamientos por cada temática que vamos a tratar en el Congreso. O sea, todo está conectado con la generación del contenido. Paola, ahora sí te llevo a la apuesta de ir a la Ciudad de Buenos Aires, porque salvo alguna incursión que se hizo en Córdoba hace unos años atrás, mayoritariamente el Congreso se realizaba en el Centro Metropolitano de Convenciones de Rosario. ¿Qué esperan a partir de esta decisión y cuál fue el análisis que los llevó a irse a Buenos Aires? Bueno, ya hace unos años atrás, como vos bien dijiste, en 2018 fuimos a Córdoba. Previo a eso se va a Córdoba porque se vota por estatuto que el Congreso tiene que ser itinerante. Por eso fue la ida a Córdoba, después volvimos a Rosario, nos agarró la pandemia y a la salida de la pandemia, más la situación del país y las campañas que teníamos por las condiciones climáticas no eran tan alentadoras y decidimos parar un poco, hicimos un par de años más en Rosario, pero la idea de ser itinerante siempre estuvo. Por eso estamos apostando este año. Este año, 2024, es en Buenos Aires. El año que viene no sabemos dónde es. Para nosotros siempre Córdoba, Rosario, Buenos Aires, es una opción. Cerremos entonces con lugar, días del Congreso y la invitación. El 7, 8 y 9 de agosto en la rural de Palermo, en la ciudad de Tolma de Buenos Aires. Los esperamos a todos. Y el detalle final, la directora de Prospectiva y responsable del Congreso es una cordobesa. Siempre, y les agradezco por siempre el apoyo desde Agroverdad y Canal Rural.